La 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 Van a gozar Ay Dios, que sabroso está Yo me voy a tirar Como en el solar Oye mi rumba que buena Yo me tiro pa' solar Oye mi rumba que buena Yo me tiro pa' solar Venga no se animó reña Venga con mi nariz Oye mi rumba que buena Yo me tiro pa' solar Que sabroso está la rumba Venga con mi nariz Oye mi rumba que buena Yo me tiro pa' solar En la condea de respeto Oye con repicar Oye mi rumba que buena Yo me tiro pa' solar Y ya 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 me tiro pa' solar Música Oye mi ropa que buena, yo me tiro tan sola Venga, venga, no se molestan, vente conmigo a sobrar Oye mi ropa que buena, yo me tiro tan sola Que es al roto que es cara rumba, vente conmigo a gozar Oye mi ropa que buena, yo me tiro tan sola El león de tu pecho, oye el ron de repita Oye mi ropa que buena, yo me tiro tan sola Oye mi ropa que buena, yo me tiro tan sola Oye mi ropa que buena, yo me tiro tan sola Música 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 Música